Por esta votación, por la votación esta que estamos mirando aquí en pantalla, el manzana esta noche le dio dos votos al chino y un voto a Agostina, alguien con megáfono desde el exterior estaba diciendo, chino, el manzana te nominó, lo vamos a escuchar porque la cámara estaba fija en el living, escuchando al chino, porque claro, él se lo esperaba y la reacción del chino fue rara, porque estaba diciendo yo, yo lo sabía, yo lo sabía, que pin, que pin, que pan, que pan. El problema aquí es que no vimos la reacción de los chicos en el patio porque la cámara estaba ponchando en living, ¿cómo nos enteramos del grito nosotros? Porque entra Agostina diciendo, chino, te gritaron, el manzana te nominó. Y el chino dice, está todo bien, lo más bonito de todo esto es que el manzana estaba enfrente del duro tieso, y estoy leyendo en las redes sociales muchas quejas por parte de los usuarios, de las personas, que no les gusta que vayan a gritar porque arruinan el juego, eso es lo que estaban diciendo. Grito ahora del exterior, chino, manzana te nominó con megáfono a tope, se escuchó re bien y lo chusmea Agostina en el living y se lo hace escuchar al chino. Ponemos audio, ponemos micrófono y empezamos, a ver. Una de ellas, porque bueno, no soy líder ahora y aprovechan a votar. Ahí entra Agostina. Personas sí, hay otros que también te votaron. Ahí entra Agostina y dice, te gritaron, manzana te nominó. Esa persona sí, pero hay otros que también te votaron. Chino, manzana te nominó. Entra Agostina, abre la puerta, le importa un bludo todo y dice, chino, manzana te nominó, chino. Pero hay otros que también te votaron. Chino, manzana te nominó. Ahí está la cara. Con megáfono, eh. Con megáfono y todo, o sea, preparados fueron. Subieron a tope el coso. Pero megáfono zarpado. Vaya mierda. A la mierda ahí dice el chino, el chino se lo esperaba. El chino se lo esperaba, eh. Pero megáfono zarpado. Vaya mierda. ¿Eh? A ver. ¿Qué? Rosy, dale. Ahí está el manzana, eh. Ahí está el manzana. Este que está acá, como siempre, echado o abierto de patas. El manzana, si ustedes quieren buscar al manzana en la casa, está echado o abierto de patas. O sea, otra cosa no está haciendo. El que está echado ahí, poneme la imagen a pleno, así podemos ver. Esta imagen es espectacular. El chino, la cara del chino con su reacción ante el grito del exterior, diciéndole manzana, te nominó. Y el manzana cruzadito de brazos. Sácame el graf. A ver, ¿se puede? Sácame, sacame el graf. Eh, ahí está. El, el, el manzana cruzadito, ahí de brazos, ahí taca así, taca así. Me chupa un huevo. Igual el manzana no entiende, viste. Si no le habla su mismo léxico, el manzana no entiende. Eh, esa fue la reacción del chino. Yo no lo escuché, dijeron ustedes. No llegué a escuchar eso. Quiero ver quién fue. Para mí fue la novia del chino, que dijo que se había comprado un megáfono. Sí, puede ser mentira también, chicos. O sea, ¿se escuchó eso? Acá es donde los chicos empiezan a desconfiar porque tiene razón Cata. Y mucha gente de la casa piensa esto. Nadie quiere ir contra el manzana porque le tienen miedo. Tienen miedo a ponerse en contra al manzana porque es el más querido, porque tiene muchos seguidores en TikTok, porque tiene mucha gente en redes sociales, porque tiene streamers, tiene compañeros virtuales que hacen transmisiones en directo de mucha llegada, de mucho público. Entonces, hay algo que la casa le tiene miedo al manzana. No por algo en particular, sino porque tiene miedo en cómo puede afectarle a esa persona X el impacto negativo de ponerse en contra al manzana. Son todos unos tibios y unos boludos que no quieren enfrentarlo a manzana porque lo tienen primero como un peruchito cariñosito, hermoso, pechonchocho, bonito, chiquito de mi corazón. Y no se quieren meter con el manzana por el tema de la cancelación de estos amigos que tienen manzana, pero igual yo no he visto a ninguno. Tiene a uno o dos que le manejan las redes sociales, pero nadie más, o sea, nadie se ha roto las vestiduras por defender al manzana que yo sepa y que yo esté enterado. No estoy muy cercano a lo que son esa clase de transmisiones porque es más para pendejos, yo estoy más para escuchar un tango que para otra cosa. Pero no tengo idea de ver cuál es la reacción de esos supuestamente aliados del manzana, a ver si lo están apoyando o no. La casa no le hace nada al manzana por temor y ahí la justificación para no matarlo al manzana fue quizás el grito lo dijo la producción. Entonces, el grito fue al pedo, no le creyeron nada y hasta desconfían de los gritos que están pasando ahora porque piensan que es la producción que va a gritar, porque es imposible que una persona vaya automáticamente después de la gala a gritar. La única que cree en los gritos es furia, después para los demás es poco lo que se cree. Repetimos entonces, Licha es el líder, que justamente lo tenemos acá en pantalla hablando con Alan. Podemos poner por favor.